¿Qué es la vacuna de influenza? Y personas que tienen ciertas enfermedades que también hemos comentado muchas veces, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica o personas que tienen inmunosupresión. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no sólo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que he mencionado. Las personas jóvenes saludables no hay necesidad de que se vacunen. Dado que la vacuna no protege contra la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte. Y este riesgo es notoriamente más amplio en las personas con las enfermedades que mencioné o los extremos de edad. Gracias. 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 Gracias.